Territorio Osinaga Arranca la pieza Tribus con la familia que nos va a ocupar la siguiente hora y media al completo, envuelta en una especie de batalla dialéctica de incomunicación, inmersa en un barullo de conversaciones simultáneas e ininteligibles. Una tribu cerrada que no acepta elementos externos a ella misma, que rechaza por defecto y que se ataca desde la endogamia de manera cruel y despiadada. Eso sí, siempre justificada porque se arremete desde el amor. Sin el lenguaje, sin el lenguaje, nuestro pensamiento moriría yo si que me muero. Así no se puede hablar. En esta casa aparentemente de locos conviven madre cariñosa y padre revenido con un hijo pródigo que regresa fracasado y dañado y una hija frustrada que canta ópera en bares. Todos ellos buscando su propia voz en el mundo. Mientras en el escenario se suceden voces irreales que resuenan en la cabeza de alguno y palabras gritadas que solo se acallan por la música de Mozart y Paolo Conte. Voces que el tercero de los hijos no puede escuchar, literalmente, porque es sordo. Al igual que Marcos Pereira, el actor que lo interpreta. La autora de este texto, Nina Reyn, se inspiró para escribirlo en un documental de una pareja de sordos que estaban esperando un hijo y deseaban que también él lo fuera. Así la pieza nos abre al mundo de la sordera, donde también existen desigualdades y discriminación hacia los que, por ejemplo, no utilizan el lenguaje de signos. Todo este mundo, desconocido para muchos, le viene al pelo a la dramaturga británica para crear esta metáfora sobre la incomunicación. Por cierto, Jorge Muriel, además de ser productor, actor y cortometrajista recientemente premiado, es también elogiador que ha elegido este texto y otros muchos que luego monta en obras como Cuando deje de llover, del genial Andrew Wobel. En mi opinión, hay que tener un talento especial para esto y detectar el talento también es un trabajo. Partiendo de la sordera, hacía una necesaria reflexión sobre la incomunicación social y emocional en la que vivimos. Me encantaron su inteligencia, sus múltiples capas y su ambigüedad, su estructura dramática y sus personajes. Recuerdo salir del montaje confundido, con muchas preguntas, con una voraz necesidad de leerlo o de verlo otra vez. Y que el montaje se quedó conmigo largo tiempo. Y ese, para mí, es el claro indicador de que necesitábamos contarlo. La construcción de la identidad. ¿Qué es lo que te hace ser lo que eres? La palabra frente al gesto. La enfermedad mental estigmatizada. La sobredosis de ruido en nuestras vidas y lo ininteligible. De todo esto habla Tribus. Al final de su estreno creí, por un momento, que los aplausos eran pocos y desnutridos. Pero miré a mi alrededor y vi que decenas de manos se levantaban y agitaban como alas. Eran los aplausos de los que ya oyen que no oyen. La crítica en la sala, con Machu Sosinaga.